La cancha que a finales de los 90 y principios del 2000 lucía abarrotada de jóvenes, llena de vida y energía, hoy luce apagada, en malas condiciones y dañada. Ubicada a un costado de las oficinas de la Jumapam en la colonia Gabriel Leiva, esta cancha pasó de ser un espacio deportivo a un estacionamiento. Desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, personal de la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán estaciona ahí sus vehículos, impidiendo el uso recreativo. A pesar de eso, aún hay jóvenes que se acercan y la utilizan por las tardes, hasta que se mete el sol porque ya ni siquiera las lámparas funcionan, qué decir de las porterías y bardas que lucen en completo abandono. Ramsés Cota Palacios recuerda con nostalgia cuando este espacio realmente pertenecía a la comunidad y hace un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y pueda volver a ser utilizado en su totalidad para lo que fue construido, practicar deportes. No son condiciones aptas para hacer deporte. Sinceramente no se puede combinar un estacionamiento con un espacio deportivo, pero pues de 3 y media a 6 de la tarde, algunos jóvenes están en la escuela, es imposible que lo utilicen en ese horario. Si le resumimos en eso, la cancha está disponible de 6 a 8 ahorita que el sol se mete tarde, pero cuando el sol se mete temprano en el invierno, prácticamente tienen de una hora a media hora para hacer deporte. Señaló que para él la solución está clara, la cancha necesita ser empastada y dejar de funcionar como estacionamiento. Hacer un espacio digno, me refiero con espacio digno a que la empasten por completo, que la nivelen, que la empasten, porque si la solución es pintarla, ponerla en buen estado y que siga siendo estacionamiento, espacio deportivo, esa opción yo creo que no es viable. Tendrán que pintar, no sé, cada 15 días y tendrán que quitar el aceite cada semana. Yo creo que la solución final que deberían tomar es hacer este espacio un espacio digno y empastar una cancha que quede en buen estado. Con esa herramienta y con ese espacio te aseguro que nosotros pudiéramos ayudar a muchos jóvenes a que salgan de ese ambiente. Cuestionó al gobierno municipal y lo invitó a pensar en qué necesita más la colonia Gabriel Leiva, si un estacionamiento o un espacio deportivo. El llamado es a la conciencia de ellos, a final de cuentas el espacio es propiedad del municipio, ellos van a tomar la decisión que ellos crean conveniente, pero si ellos deciden que siga siendo un espacio que se comparta, pues la solución no es la adecuada, pero a final de cuentas es su solución. La invitación nada más es a la conciencia y se lo vuelvo a preguntar, ¿qué requiere más la Gabriel Leiva? ¿Qué requiere más la Montosa? Un estacionamiento, incluso vamos a hacerlo más general, ¿qué requiere más Mazatlán? Un estacionamiento de una institución municipal o un espacio deportivo digno. Añadió que el principal motivo por el que buscan rehabilitar esta área es para que los niños y jóvenes que habitan en las colonias conflictivas y con altos índices de violencia, como la Montosa y Gabriel Leiva, conocida como la ciudad perdida, se alejen de la delincuencia y encuentren en el deporte un estilo de vida. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.